La 43ª edición del Cross María Auxiliadora, organizado por la Asociación de Padres y Madres del Colegio Salesiano María Auxiliadora, en colaboración con el excelentísimo Ayuntamiento de Algeciras, fue un éxito. La carrera de Cana contó con dos distancias, 5 y 10 kilómetros, y en esta edición ha tenido un carácter benéfico, ya que todo lo recaudado ha ido destinado a la Fundación Princesa Gabriela. En la carrera de 5 kilómetros los ganadores han sido Fernando Colado, con un tiempo de 17 minutos y 3 segundos, siendo la primera fémina María José Oncala, independiente, con 22'42. En los 10 kilómetros ganó Mustafa Sabili, del Club Aletismo Bahía de Algeciras, con un registro de 30'25. En féminas, Fátima Porras del Bahía, con 41'53, fue la mejor en meta. Por supuesto, además, quería aprovechar la ocasión para agradecerle a LAMPA del Colegio Salesiano María Auxiliadora el llevar a cabo, una vez más, la organización de este CREO, una prueba deportiva atlética, marcada en el calendario, no solamente de los alumnos y antiguos alumnos, sino de todo el atletismo de la ciudad, y por supuesto darle la enhorabuena por el éxito de la convocatoria, hay más de 500 participantes entre las categorías inferiores y las categorías populares, y por supuesto, reiterar esa colaboración, ese trabajo en equipo, para que esta prueba sea un rotundo éxito. Policía local, voluntario, voluntario del cole, voluntario de Protección Civil, y delegación de deportes, es decir, un sinfín de entidades que cada uno pone su bonita de arena para que el resultado sea el de hoy, que es un auténtico éxito. Así que darle la enhorabuena al colegio, por supuesto a LAMPA, y que continuaremos trabajando para el próximo año. Efectivamente, esta prueba de cara es la más antigua de la ciudad, y este año, como bien ha dicho el concejal, hemos tenido récord de participación, más de 500, y gracias a todos los patrocinadores, ayuntamientos, Cruz Roja, Protección Civil, me quedo seguro que alguno me olvido, y porque sin ellos esto no es posible, todos los voluntarios del colegio, de fuera del colegio, somos muchas personas las que necesitamos para organizar esta carrera, y afortunadamente seguimos año tras año. Gracias.